Cumbia, cumbia, cumbia Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra ronivela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra ronivela Que se levante la pollera Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera El bajo electrónico Dios fuerte Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Cumbia Seleccionando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!